Buenas tardes de Quito Motorsport que presentó en su renovada agencia el labrador ubicada en Quito, el nuevo Ford Mondeo. Entre sus características posee este botón de arranque, es decir, sin llave Ford Power, cámara trasera de estacionamiento, control de velocidad, crucero y 7 airbags. Así que los invitamos a conocer a este vehículo y todas las novedades de la marca en Ecuador. Quito Motors presentó oficialmente el nuevo Mondeo 2019, un vehículo con una impactante imagen robusta e imponente, con un interior confortable con asientos y volante de cuero, capacidad para 5 pasajeros y un amplio porte equipaje. Este vehículo es parte de la plataforma de los sedanes de más alto confort de Ford, viene equipado con un motor de 2.500 centímetros cúbicos, 167 caballos netos de potencia, tracción delantera, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas, un vehículo que tiene tecnología Flex Fuel, lo que hace efectivamente que el vehículo sea muy versátil en el tema del uso de biocombustibles. Es un sedán que además guarda unas características de seguridad impresionantes con sus 7 airbags y con sistemas de control de tracción, sistemas de frenados electrónicos, que hacen efectivamente parte del puntal de Ford para poder entender el concepto tecnología, seguridad y efectivamente desempeño en la potencia neta del motor. Para darle más atención al cliente se ha desarrollado un plan de renovación de locales en el Ecuador, alineado con la marca a nivel mundial. Tenemos el servicio ahora de taller, así que tenemos un taller especializado, tenemos el área de repuestos y principalmente el área de servicio al cliente, que es de todos nuestros vehículos, todos nuestros modelos, tenemos más de 1.900 metros de construcción para atender a todos nuestros clientes. Entre las proyecciones y en el marco de la conmemoración de los 60 años de representar a Ford en el país, está traer una variedad de modelos. En este año está previsto para el mercado ecuatoriano la presencia de un portafolio muy interesante de productos. Tendremos en la línea de pickups la línea de Ranger con todas las versiones 4x2, 4x4, versiones diesel, versiones gasolina. Tendremos la potente F-150 en tres versiones también, que incluye la Raptor, que es una de las camionetas más famosas a nivel mundial. En la línea de SUVs tendremos la presencia de Escape, que está viniendo en este momento de nuestra planta de Europa, de España concretamente. El Ford Edge, que viene de nuestra planta de Canadá. Explorer Expedition, que viene de las plantas de Estados Unidos. Con el lanzamiento del nuevo Mondeo, Quito Motors apuesta al concepto de un sedán de alto confort y alto lujo.